...mitigantes, esperan el veredicto de los juez Manuel Franco. Caño y braulico de los bomberos, y empieza el agua a brotar, a brotar, y entonces empieza el agua a entrar por la puerta, y yo así me sentía como en el Titanic, señor juez, y entonces dije, ya no más me falta el dicapio que me agarre por atrás. Hola amigos, ¿qué tal? Aquí en la Corte del Pueblo estamos muy contentos con el favor de su compañía. Fidel Juárez les dice gracias y bienvenidos. Bueno, en nuestro siguiente caso tenemos una situación con un hidrante, un choque, y algunos litigantes. Unos de ellos dicen haber sido afectados directamente, otros indirectamente, pero en lo que sí todos coinciden, que quieren justicia. Veamos cómo la imparte el juez Manuel Franco. Acompáñenme en este caso. Alexa, ¿te gustaría llamar el siguiente caso, por favor? Sí. El caso que sigue es Richard González versus Mabel Manso. ¿Puedo llamar eso, por favor? Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ok. Buenas tardes. ¿Usted es Ricardo González? Así es, señor juez. Ok. ¿Usted es Mabel Manso? Manso, señor. Manso. Perdón, no oí bien. Es Manso. 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 No Menso. No Menso. Ok. ¿Y usted, señor, es...? Señor Quintanilla. Señor Quintanilla. Y señor Quintanilla, de pura curiosidad, ¿tiene un primer nombre? Sí. ¿Cuál es? ¿Ausebio Quintanilla? ¿Qué? Ausebio Quintanilla. ¿A usted? Ausebio Quintanilla. Ok. ¿Y su nombre, señor, es...? Juan Correa. No, Juan Correa acá. Ok. ¿Y señorita, su nombre? ¿Cuál es su nombre? Ah, no, 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 no. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Rosalie. Rosalie. Samara. Samara. Ok. Ok. Nada más quiero saber quiénes son toda la gente para poder decirles su nombre y no decirle, oiga, al forradito de la camisa roja o al este o el otro. Ok. Explícame. Bueno, señor juez, yo vengo porque quiero que me desenrede aquí esto. Estos se están aventando la bolita nomás uno al otro y nadie quiere pagar los daños que a mí me ocasionaron. Ok. ¿Qué pasó? Aquí esta señora, la señora Manso, que yo no sé cómo diablos ella maneja, ¿sí? Sí. Ella, yo, ese día en la mañana yo estaba tomándome un café en mi sillón ahí muy a gusto en la mañana. Cuando veo que la señora viene y se estrella contra el caño hidráulico de los bomberos y empieza el agua a brotar, a brotar y entonces empieza el agua a entrar por la puerta y yo así me sentía como en el Titanic, señor juez. Y entonces dije, yo nomás me falta el dicapio que me agarre por atrás. Párense, párenle, cálmese. Va a agarrar un ataque de corazón. Ay, señor juez, es que... Quiero que sepas. Horrible, señor juez. A ti no te doy primeros rescates, aunque quieras. Ahora, ok. Es que tenía que estar ahí para que lo viera, señor juez. Señor, ya me imagino. Híjole, eso sería horrible. Yo no sé cómo tiene licencia la señora. Bueno, ahorita veremos y tengo entendido que lo que usted está demandando acá es porque usted tenía seguro y tiene un deducible de 5 mil dólares por todo el daño, ¿correcto? Así es. Ok, ¿y tiene algunos comprobantes con usted? Solo traigo las fotografías. Traigo las fotografías, ya me puso acá. Puso, los daños en la casa, y en un tapete persa, que ese fue un regalo que me dieron mis padres. Ellos los compraron en Istambul en un viaje que ellos fueron hace 25 años. Ellos me lo heredaron. Señora Manso. Mensa. No, Manso. Yo ya le pregunté dos veces. Y es Manso y le va a guardar usted el respeto a la señora. Tengo entendido que usted estaba manejando un 2000 Ford Expedition, ¿correcto? Sí, correcto, señor juez. Ok. Esos coches enormes que parecen como tanques de guerra. Pienso cuántos van a usar en Irak, no sé. O sea, que no solo le cargan. Oiga, lo más interesante es, ¿cómo ve usted sobre el volante? Pues ahí me acomodo con una almohada y ya puedo. Hay un cojíncito para que puedas estudiar sobre eso. Ok. ¿Qué pasó? Explíqueme lo que pasó ese día. Lo que pasó ese día fue esto. Yo venía, iba a trabajar, pasé comprando mi desayuno, venía comiendo, porque ya me iba a dar la tarde, yo iba a estar en chino. Ahí venía y venía el señor, este, venía manejando y hoy venía el señor, este señor Quintanilla, venía manejando... Párale, párale. Ajá. Tú fuiste, es que quiero entender todo esto, porque acá hay todo un relajo y es un desenredo que tengo que empezar a hacer. No entiendo a mis papas cuando leí esto, porque déjenme decirles, todos ustedes no, ni saben escribir español. No, pienso que ni saben escribir inglés. Usted vive en chino, ¿correcto? Ajá. Esto pasó afueritas de la ciudad de Pasadena, ¿correcto? Ajá. Y usted compró su desayuno ahí con el señor Correa. Exacto. ¿Y usted se lo estaba comiendo? ¿Venía desayunando en el carro? Sí, no lo he hecho. ¿Venía? 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 Bueno, no, no, todo depende de cuándo comió, pero viéndola ahí ya no sabemos cuándo no come. Así es. Eso es otra cosa, ¿verdad? Cuando regresemos en la Corte del Pueblo. Claro, la señora, pues, ¿viste cuando comenzó a desayunar? Usted compra eso del señor Correa, está usted manejando, pienso que tomó el 10, freeway al 210, se salió ahí, y anda usted por la calle, ¿y qué pasó? Venía yo manejando y venía tomando un café. Bajen las manitas. Y venía, en el otro extremo venía el señor, este, Quintanilla, venía manejando exageradamente mal, venía moviéndose mucho, entonces venía así, veníamos de frente, él venía así a pegarle a mi carro, vine yo, me subía a la banqueta, venía una señora con un niño, me tiré a la banqueta y estaba ahí el caño de agua. Ajá. Entonces le fui a pegar a eso, por salvar mi vida y por no atropellar a la señora, entonces fue cuando comenzó eso, se le arruinó las cosas al señor, pero yo no tengo la culpa, el señor venía tomado, tengo el reporte de la policía que el señor traía alcohol en la sangre. Ajá, ok. El señor venía tomado y no, y ahora no quiere hacerse responsable, el señor no está gobernando, el señor no está gobernando. A ver, sí, espérese, espérese, eso no tiene nada que ver con nada, no cada persona que choque es responsable por los daños y perjuicios, y baje los ojitos, no le dé a Dios, Dios ahorita no le va a ayudar, el único que le puede ayudar acá soy yo. Pero, también tengo entendido que parte de su demanda es que está culpando a usted, al señor Correa, porque le vendió café demasiado caliente, y que se le cayó a usted, es lo que dijo ahí, Dios ahorita. Sí, y no me dio el container para poner el vaso. Entonces, parte de su reclamo es que el café se le cayó a usted. Se me cayó el café, me quemé, tuve que pagar al médico. Se quemó. Me quemé con el café del señor. Usted se quemó con el café del señor, y usted, esto pasó en la mañana, horas de trabajo, correcto, y iba al trabajo, en el rush hour, y usted me va a decir a mí, que un café, en una cosita de Styrofoam, como las que tiene ahí, vas a mantener el calor intenso, de, baje la mano, ya párele, de ir a, desde Chino, hasta la ciudad de Pasadena, que eso, en la hora de rush hour, tarda aproximadamente una hora, ¿correcto? Más o menos. Mi hija, ¿qué ves en mi frente? ¿qué ves ahorita en mi frente? ¿Ves un letrero que dice, baboso o b***o? No, entonces, fíjate en los lentes, este, mágicos que traes puesto. Entiendo si me dices, señor juez, estoy yo manejando, viene un alcohólico, y está haciendo heces por todo el camino, y me voy a estrellar con él, está en mi lado de ahí, y me doy la vuelta a lo salvaje, y pego ahí. ¿Y por qué, cuánto tiempo antes de casi que pasó el accidente, habías visto, aquí, al señor Austerio, que nombrecito, Quintanilla, qué apodo te dieron, papá? ¿Eh? ¿Cuántos segundos antes de que casi ibas a estallar, lo estabas viendo? ¿O estabas viendo hacia abajo porque se te chorrió el café, y quién sabe qué otras cochinadas que estabas comiendo? Venía yo manejando, y se me cayó el café, vine, levanté la vista, recogí el vaso, levanté la vista cuando venía el señor. ¿A dónde se cayó el café? ¿En qué lado? ¿A dónde se cayó el café? Se me cayó la pierna. ¿En tu pierna? ¿Cuál pierna? ¿En la derecha o en la izquierda? La derecha. La derecha. ¿Y el café entonces se cayó al piso? Ajá, se me cayó la pierna y se cayó, se cayó la taza. Lógicamente, me iba a caer en la pierna y se me iba a caer al piso. No, eso no es lógico, o sea, te puede caer en la pierna y quedar aquí sobre tu pierna, porque hay mucho lugar en esa pierna para que quede en una tacita. Vamos ahorita hablando con el señor Quintanilla, levántese. Permiso. Buenas tardes, señor juez. Oye, ¿qué negocio hace? Yo... ¿En la vida? En la vida yo tengo un taller mecánico, señor juez. Oye, pensaba que hacía ejemplares de mucha libre suma. No, pero si quiere lo puedo hacer. Si usted me ha conseguido un papel, ¿lo puedo hacer? Sí, ya lo veo. ¿Eh? Sí, ahora, quiero saber, ese día, porque tengo copia del reporte de policía, ¿cuánto había tomado esa noche? Solamente me tomé dos cervezas y eso no quiere decir que venga, porque iba yo borracho, señor juez cartón. ¿Y cómo va a ser? Se fijé porque yo vi los bordos en la calle, en la calle vi los bordos, por eso se fijé, por eso vengo a decir que yo soy inocente. La culpable fue esta señora, porque esa señora venía tragando, venía atándose en lugar de venir, con las manos de los volantes, disponiendo la vida de la hermosa. ¿Por qué se está poniéndose a manejar así en ese estado que iba? Señora, 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 él se cayó la boca cuando usted le estuvo hablando. ¿Puede el juez, señora? ¡Cállese, cállese, cállese! ¡Esta señora venía atándose, señor juez! Venía atándose en lugar de venir manejando, tomando café. ¿En qué cabeza cabe que va de mí manejando y atándose, señor juez? ¿Y si yo no lo hago acá en la mañana, todo el cafecito ahí en el coche? ¿Esta señora venía a estar y traer hamburguesas y café? Sí, sí. Y con las listas hablando... ¡Párele! 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 ¿Cuántas hamburguesas vio que ella se echó? Pues yo mismo en cada... Yo mamá me sacó un café y luego agarró otra y se la comó. Y ya no fue la chica. ¡Párele! ¿Cuánto tiempo... ¿Cuánto tiempo antes... Yo la acercé a ver... ¿Cuánto tiempo antes de que sucedió el choque o antes de que se iban a pegar, estaba viendo usted a esa mujer comiendo y agachándose? ¡Yo vi esto! ¿Como cuántos... En tres ocasiones me vi, señor juez, porque veníamos separados bastante... No podía llegar acá y ahora me iba a dar... ¡Párele! 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 ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? ¡No me está metiendo! ¡Usted no es el juez acá! ¡No! ¡Pero que no esté hablando! ¡No me lo puede ver! ¡Deja que diga lo que se le dio en la ría de la gana! ¡Vale, señor juez! ¡Le hago una pregunta! ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? Antes de la... ¡Pelgardeamente no tenía el teléfono! ¡No me lo puso! ¡Perdón! ¡Me lo puso la mano! ¡Pues dos minutos antes! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos que la vio y usted ahí vio que esta mujer venía así y usted... ¡Apándose! 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 ¡Apándose una hamburguesa! ¡Y luego agarró el vaso y luego aceptó la otra! ¡Y le hubiera molestado! ¡Y eso de ellos! ¡Shh! ¿Le hubiera molestado menos si ella se estuviera comiendo unas gorditas? ¡No! ¡Que se coma lo que le dé su gana! ¡A mí no me importa! ¡Lo más que no! ¡Lo que me importa es que no me culpe de mí! ¡Ok! ¡Y entonces, señor, pare! ¡Explíqueme! ¡Después que viene la policía ahí! ¡Ok! ¡Y le encuentran a usted! ¡Y... ¡Hacen que usted, este, sople ahí en una maquinita! ¡Yo le soplé! Sí, le soplaste, pero no te imaginas, este, hubieras tenido una mecha en la boca, este, ¿puedes trabajar de soldador? ¡Así de tanto alcohol tenías! ¡Tú te callas! ¡Señor! ¡Señor! El punto de sangre que tenía usted era doble, doble de lo que dice el Estado, que uno está prohibido, por eso te multaron. Por eso cuando fuiste a la corte, porque yo ya lo averigüé, el defensor público te hizo un gran favor, cuando el juez dijo, ¿qué, cómo te das? Dijiste, no lo contendere, que significa, no contesto esto, y el juez te dio la multa, pasaste tus días ahí, ¿verdad que te dan bien de comer en el bote? No, 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 no. Pues son frijolitos. Sí, y a veces te apuesto que subiste tres kilos ahí, mano. Pues sí. Sí, ¿verdad? Este, y la situación que ocurre ahorita es que tú me dices a mí, tú me dices a mí, oiga, no es mi culpa, la culpa tiene esta señora porque estaba comiendo, porque no estaba viendo, porque se agachó. Pero el problema que sucede es que no sabemos exactamente en qué punto, en qué punto estaban los coches, porque tú me dices a mí que yo estaba del lado de mi carril, ella dice que estabas del lado del carril de ella, y el señor Correa acá, ahí está como un pobre infeliz diciendo, bendito sea Dios que el juez ya reconoció que un café no dura súper caliente por una hora. Ahora, un gran caso, quiero que sepa, porque usted lo ha de haber visto, y dijo, no, acá ya que sé este aspecto de la ley, me lo voy a encajar y a este viejo me lo friego, que fue una señora que tomó un café en un lugar que es muy reconocido, y no lo voy a decir acá, y se le rompe la cosa de... la tapa, eso fue, la tapa y le chorrea y le puso una polla, pero de este porte que fue al hospital, y fue algo increíble que lo tuvieron, pero súper caliente, pero eso pasó un minuto después de que salió de ahí, no, una hora. Cuando regresemos, en la corte de Guimos, en la corte de Guimos. ¿Quién es el testigo? Yo tengo aquí un testigo, la señora, que ella vio cuando venía el pano de las hamburguesas, que por eso chocó, esta señora, señorita, o lo que sea, que usted venía ahí. Señor Correa, yo tengo mi testigo ahí, que esta chipa venía comiendo hamburguesas y yo ya se puede ir, usted no tiene edad de culpabilidad. Toma, quiero hablar. No, hombre, lo hubieras dejado parado, el sentado no hace ejercicio, necesita hacer un poco de ejercicio, ¿qué vio usted? Señor juez, yo vine voluntaria para aclarar este caso. Pero no es tan voluntaria, te han dado una orden judicial, ¿verdad? Eso no es voluntaria. Pues yo vine caminando con mi bebé, cuando miré a la señora Manso, que estaba en la esquina, con un bebida y un hamburguesa en la mano. Y ya... ¿Ambos en una mano? Oye, déjeme ver las manos. ¿Eran hamburguesas chiquitas? Pues si no eran hamburguesas grandes, eran hamburguesas. ¿Una en cada mano? No. ¿Así como no va a chocar? Híjoles. Ok. Y después cuando se cambió la luz, ella se arrancó. Y después le miré al señor Quintenilla, que estaba manejando zig-zag. Y estaba otro caro quitándolo. ¿Cómo que no? ¿Qué no me deja ver usted? Oye, cuando estás... Déjame decirte algo, este... A usted, yo. Con toda sinceridad y sin falta de respeto. Bueno, cuando estás pego, ves todo. Hasta tigres que vienen hacia ti. ¿Ok? Ahora, ¿y qué pasó? Y ya después, él estaba manejando zig-zag. Pues yo no sabía por qué. Como una seta, así. Sí. Y después... Dijita, porque estaba tan borracho que no sabía lo que estaba haciendo. Pegaba la banqueta y rebotaba como pelota de ping-pong. ¿Por qué policía que lo prueba qué? La policía no vio que yo venía zig-zag. La policía le tomó la suave al col. Señor, acá trajo usted a la señora. Usted la trajo a ella. Nadie más la trajo. Si usted es la testiga suya, ¿sabe lo que hizo usted? Usted es un hombre sumamente inteligente. Tomó usted una soga. ¿Sabes lo que es una soga, papacito? Te la pusiste acá. La colgaste arriba. La amarraste. Tomaste un pie y tomaste un plátano. Te lo comiste. Porque te gustan a ti los plátanos. Me gusta de todo. No, hijo, ya se ve. Pusiste el plátano encima de la silla y ya te vas desligando y te vas a colgar solito. Solito lo haces. Pero esa señora fue la culpable de todo. Ella fue la culpable. No, no, no. ¡Pare, pare, pare! Es obvio para mí lo siguiente. Uno, que usted es la persona responsable. Dos, usted señora tiene un poco de responsabilidad. Un poco. No toda. ¿Sabes por qué? No debes estar comiendo. Y si se te cae algo y te bajas a buscarlo y de repente abres los ojos. Y si hubieras visto que él viene, te podrías haber perdido el accidente. Entonces esto es mi opinión. Por lo que vale. 40% de la responsabilidad, señora, es suya. 60% de la responsabilidad es suya, señor Quintana. Porque yo lo he determinado. Los 5 mil dólares que el señor tuvo de deducible y no está demandando por nada más. Pero les aseguro que tarde o temprano la aseguranza del señor va a venir contra ustedes dos. Entonces, usted le va a pagar a él dos mil. Y usted, señor, se le va a poner a dieta para poder pagar los tres mil. Y ahí terminó el caso. Y que tengan todos muy buen día. Y ya yo lo quiero. Gracias a usted. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Lo ha terminado? Por favor, síganme. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Todos de pie? Alexa, con este caballero, por favor. Venga, para acá, por favorcito. Sí, oiga, buenas tardes. Bueno, cuénteme, viene contento, ¿no? Claro, claro, era justo. Era un tapete pesa, un regalo de mis padres, 25 años con él. Pues, es lo justo. ¿Casualmente consultó usted, digamos, con amigos, familiares, vecinos o en el trabajo acerca de este caso y le aconsejaron algo? ¿O simplemente su instinto para defenderse? Es mi instinto. Yo creo que era lo justo, más que nada. No, no, creo que había mucho que alejar. ¿Se fijó usted cómo la mayor parte de la audiencia aquí se estaba identificando con usted? Oh, sí, tenía muchos admiradores, creo. Yo me refería en el aspecto de la justicia y del caso. Bueno, que le vaya muy bien, muchísimas gracias por acá está la salida. Gracias por sus palabras, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la Corte del Pueblo. Como siempre, será un placer tenerlos con nosotros nuevamente. Los esperamos en la próxima.